En el VIII Congreso Nacional de Responsabilidad Social estuvimos hablando con Ana Isabel Martínez, ella es socia fundadora de Godwill Comunicaciones y ella nos contó algunos pasos y algunas recomendaciones a tener en cuenta en el manejo de crisis y reputación empresarial. El tema de gestión de crisis reputacional es un tema que cada vez adquiere más relevancia en las organizaciones y cuando nos preguntan qué aspectos se deben tener en cuenta pues siempre digo que hay una cantidad de aspectos enormes pero me remitiría principalmente a cinco para tratar de ser más precisa. El primero, conocer completamente la situación, entender todo el contexto de lo que pasa o de lo que sucedió y conocerlo a cabalidad dentro de todos los aspectos que puedan integrar esa situación de coyuntura. El segundo, la honestidad, hablar con la verdad es difícil, es un ejercicio muy difícil de hacer pero si hablamos con la verdad es más probable que nos den el beneficio de la duda. El tercero, la pertinencia, cada vez que hay una coyuntura o una crisis reputacional siempre tenemos que conectarnos con cuál es el asunto de pertinencia o de interés que está en el núcleo de la crisis para poder abordarla justamente desde la solución de ese asunto y desde esa pertinencia. El cuarto, la velocidad, la rapidez con la cual yo sea capaz de reaccionar porque si no la crisis pues ya se vuelve una situación inmanejable. Y el quinto, de algún modo es mantener el seguimiento completo de esa situación para poder estar informando constantemente, no solo con velocidad sino constantemente hasta que yo logre armonizar la situación o resolver la crisis y darla por cerrado capitalizando así un aprendizaje adicional que me lleve a reformar los manuales de crisis y los procesos con los cuales reacciona la compañía. Es importante tener en cuenta que la reputación no pertenece solamente a las grandes organizaciones. Todas las empresas tienen reputación por el solo hecho de existir, sea en un emprendimiento, una pyme o una gran empresa. Hay muchos consejos que se les podrían dar, pero yo diría que el único y el más importante es tratar siempre de estar preparados. El estar preparados tampoco pertenece a grandes organizaciones, es un proceso que cualquier persona, político, país o empresa puede ejercer desde sus inicios y le ayudaría a sobrellevarlo con una coyuntura reputacional.